Hola, ¿qué pasa? Yo soy FHanster y te vengo a comentar que en este recopilatorio de directo me donan 15 euros el señor Cartoy. Es un gran amigo mío y la verdad que flipé demasiado. Vean la reacción y comenten. Y de paso pues subiré una victoria. Así de... en el mismo directo. Jeje, jeje. ¡Hala, Cartoy, ¿qué haces? ¡Ah! ¡Que me acaban de dormir! ¡No! ¡Hermano, ¿dónde vas? ¡Hala! ¡Hala, loco! ¡Hala! Estoy flipando. ¡Cartoy, se le fue la pinza! Tú sabes que lo estoy grabando, ¿no? ¡Cartoy, se le ha ido la pinza! ¡Joder, te va, loco! Por tu esfuerzo y por tu alegría constante, siga así. ¡Arre, güey! ¡Oh! ¡Qué grande, loco! ¡Muchísimas gracias, Cartoy! ¡Hala, 10 eurazos! ¿Pero qué? ¿Me estás container? ¡Era Niga, sí! ¡Me he cargado a Niga! ¡Niga, vaya susto me ha pegado! ¡No! ¡Qué susto me ha pegado! ¡Me cago en la puta! ¡Me he cagado! ¡Estamos muertos! ¡Lo siento, Niga! ¡No era mi intención matarte así! Bueno, en verdad, sí. A Niga en plan modo rata. En plan, hola, soy rata. Adiós. ¡What the fuck! ¡Pero que se le ha ido la pinza a Cartoy! ¡What! ¡Loco! Y espérate, ¿quién se ha suscrito también? ¿Se ha suscrito alguien más por ahí también? ¿Listo por ahí? Bueno, ya lo veré después. ¡Hostia, tú qué locura! ¡Ey, tenemos un bot ahí en el agua! Creo que es un bot. Sí, es un bot. Vamos a matarlo. ¡Hola, bot! No tengo mucha velocidad, pero da igual. ¡Hostia, está casi! ¡Está casi bot! ¡Me cago en el puto bot! ¡No! ¡No costumbras! Yo tengo que ganar esta partida por Cartoy, tío. Tengo que ganar esta partida por esos 10 euros, macho. Tengo que ganarla. Necesito ganarla. Necesito ganar esta partida por esos 10 euros, macho. Está todo grabado. Se verá en el próximo vídeo. ¿Eh? ¿Qué hace este? Oye, tú, bájate de mi coche. ¡No! ¿Tú me querías tirar el cohete? Yo te lo tiro a ti, hombre. No te preocupes. Bájate de mi coche, churra. Este es mi coche. ¿Estás enterado? Es mi coche. No te lo puedes llevar así como así. ¿Qué ha sido eso? Vale, allí. Buah, es que esto es competitivo. Y es que da igual lo que hagas, que va a venir toda la peña. De hecho, está allí el tipo. Quedan tres y se puede poner muy perturbado esto. ¿En serio te vas a poner allí? Joder. No. ¡No! ¡What the fuck! No te creo, tío. ¡Le he dado yo antes! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No, loco! ¿Qué pasa, Zanarex? ¿Qué pasa, Zanarex? ¿Cómo estás, tío? ¡No! Pero he subido de nivel. Pero no. Era mi partida. ¿He subido puntos o algo? Es que creo que si no ganas, no subes puntos. Sí, he subido 10 puntos. Tenía 480. 480. Cago en la puta, loco. Qué complicado se hace esto, ¿eh? Bueno, Baloniga. Por rata. No. No, tío. Quería ganarla. Qué coraje. Qué coraje, tío. Era mía. No me jodas. Me ha matado el gay ese. Basti. Basti. ¿Qué ha dicho Basti? No. Ya, Cartoy. No. No, tío. Era lo mejorcito. No. Bueno, vamos a jugar otra. Yo que sé, tío. Lo que sea. Espérate, espérate. Vamos a cambiar cositas. Cambiar lo de traje. Vamos a poner una ahora a esta. Que es navideño, a tope. Y... Hostia. Pero, pero no. Pero, 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 Cartoy. Cartoy, churro. Cartoy, hermano. ¿Qué te haces? Cartoy, esos 5 euros, tío. Y con esta donación, tenía que conseguirlo sí o sí. Hostia, 78 de golpe ahí. Toma, en la cabeza. Quien seas, te ha llevado una buena. Pues puede irse que sea el gay de Mati. Ahí toma. Da un poquito de jugo. Ahí. concepto. Tres. Chorra. Chorros. Chorra. Chorra. No, hay una trampa aquí. Tiene que ir. ¿Qué te pasa por usarme? 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 ¿Qué te pasa por usarme?